Quisiera morirme en una buena fea Porque esto le ha dado en tu lugar No te voy a dar a ser A través del barco no te voy a buscar Las manos de él no se van a tocar Tengo mucha risa por el mundo de su parte Pero me arrepiento en el barco no te voy a dar a ser No voy a dar a ser más que un leches de mío Lo que tú hiciste es un león en el que he vivido ¡Vale! 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 No! Porque como yo nací en la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos!